Hola que tal amigas y amigos vamos a comenzar a trabajar con esta hermosa labor que es un desayuno vean está precioso este diseño se los voy a compartir en mi página de facebook la página se llama pintando con coni los diseños no tienen ningún costo son totalmente gratuitos y están accesibles para todo el público vamos a utilizar pinturas de la marca acrílex en los siguientes tonos que son verde manzana 802 verde musgo 513 verde pantano 860 blanco 519 verde oliva 545 azul marino 544 azul turquesa 501 caramelo 569 cerámica 506 amarillo piel 838 vamos a utilizar la mezcla que realizamos para pintar ojitos en color negro vamos a usar un pincel número 8 lengua de gato un pincel número 6 lengua de gato un pincel número 2 lengua de gato y vamos a tener a la mano un delineador 10-0 vamos a comenzar a trabajar con la base de nuestra manzanita toda la manzanita la vamos a pintar con el color verde manzana recuerden que siempre vamos a ir aplicando abundante pintura ahora vamos a dar sombra con el color verde musgo aquí junto del cuernito después de que aplicamos la sombra vamos a deslizar hacia arriba pinceladitas siguiendo la forma que lleva esta deliciosa manzanita bueno ya 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 En esta parte de aquí también vamos a colocar verde musgo y vamos a llevar hacia este lado. Igual en este espacio vamos a colocar verde musgo y llevamos hacia este lado. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar el color verde pantano. Vamos a colocar en esta parte de aquí verde pantano para intensificar la sombra. No van a colocar demasiada cantidad, van a colocar poquita cantidad de pintura. Igual vamos a deslizar un poquito hacia arriba la sombra. ¡Gracias! 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 Igual en este espacio vamos a intensificar la sombra con verde pantano y vamos a deslizar un poquito hacia este lado. En esta parte de aquí también voy a colocar verde pantano y deslizar un poquito hacia este lado. Y deslizo hacia este lado un poquito. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar blanco. En esta parte de aquí daré luz con blanco. Aplicamos la luz y difuminamos un poquito. Igual en este espacio de aquí daremos luz con blanco. También en esta parte de aquí daremos luz con blanco. Y difuminamos un poquito. También aquí daremos luz con blanco. Y difuminamos un poquito. También aquí daremos luz con una pizca de blanco. Y aquí daremos luz con blanco. Vean que bonita se ve. Vamos a pintar toda la base del tronquito con verde pantano. Ahora con nuestro delineador daremos luz con blanco en esta parte de aquí y llevamos hacia abajo un poquito la luz. Con el mismo tono blanco daremos luz en esta parte de aquí. Y deslizamos también hacia arriba y hacia abajo un poquito. Ahora vamos a pintar la hojita. Vamos a utilizar el color azul marino. Vamos a hacer una especie de manchita. con azul marino. Y ahora vamos a utilizar azul turquesa. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar el color verde oliva. En esta parte de aquí, de arriba hacia abajo, vamos a aplicar verde oliva. Y deslizamos hacia adentro. Para fundir con los colores que anteriormente aplicamos. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado de la hojita. Vamos a aplicar verde oliva. Y deslizamos hacia adentro. Lavamos nuestro pincel y nuevamente vamos a utilizar blanco para dar luz. En esta parte de aquí, colocamos blanco. Deslizamos hacia afuera la luz. Siguiendo la forma que lleva esta hojita. Nuevamente tomamos blanco y en este espacio vamos a dar luz con blanco de arriba hacia abajo. Y deslizamos hacia adentro pequeñas pinceladitas. Con mucho cuidadito porque la hoja es pequeña. Bien, ahora vamos a pintar el cuernito. Yo voy a pintar toda la base del cuernito con el color amarillo piel. Ustedes ahí en casita pueden trabajar espacio por espacio. Yo voy a pintar todo el cuernito. Ahora vamos a pintar todo el cuernito. Ahora vamos a dar sombra con el color caramelo en esta parte de aquí. Vamos a ir aplicando caramelo y difuminamos hacia arriba el color un poquito. Gracias. 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 Vamos a ir tomando pequeñas cantidades de cerámica y comenzamos donde anteriormente aplicamos caramelo, vamos a ir intensificando ahora con cerámica y difuminando hacia adentro donde está el color caramelo. Gracias. 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 luz con blanco en esta área de aquí. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Si les gusta, recuerden, no olviden darle me gusta, no olviden suscribirse a mi canal, amigas y amigos, para que día a día seamos más. Recuerden compartir este video. Recuerden compartir este video. Gracias. Gracias.